La lucha por las tierras del silencio La lucha por las tierras del silencio comienza en 1971. Realmente somos verdaderos quepeños y queremos este lugar, amamos sobremanera a las personas de aquí. Con la compañía bananera es que surge Quepos. Nos cuentan que venían personas de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador. A través de los años hemos logrado cierto base de los clientes.